¡Bendecido y hermoso día tengan todas ustedes! Como ya saben, mi nombre es Gaby Bojorquez y hoy traigo para ti un videotutorial sobre cómo hacer tus etiquetas escolares. Como han estado viendo en la página, hemos estado subiendo diferentes diseños para hacer tus etiquetas escolares. Esto puede ser que tú uses los diseños que ya tenemos en tus actualizaciones o que tú realices nuevos diseños y nuevas creaciones. En este momento vamos a utilizar una de las actualizaciones que subimos que es esta actualización de plumitas y atrapasueños que está súper de moda actualmente. Aquí sí se fijan, yo estoy dando encima de cada una de las imágenes que trae tu kit y tiene un nombre que se llama PNG, o sea, un tipo de imagen que se llama PNG. Tenemos también el PowerPoint. La PNG es una imagen con la cual tú puedes ponerla sobre un fondo y no hay problema porque está como recortada como si fuera una calcomanía. O sea, sus bordes son irregulares para que me entiendan y para que lo puedan tener más claro en su mente. Una imagen JPG generalmente tiene ya sea un borde cuadrado o circular, pero una imagen PNG es como si tuvieras nada más la calcomanía del dibujito o de la forma para ponerla en cualquier otro fondo, ¿ok? Bueno, acuérdense que poco a poco y viendo los tutoriales van a entender cada vez más todo lo que es el diseño digital, pero de la manera más fácil. Gracias a su paquete de diseño fácil que ha trabajado para que ustedes tengan este acceso a todo lo que es el mundo del diseño sin tener que estar usando un programa de diseño o saber de diseño por años de estudio, ¿no? Esto es para que ustedes tengan el acceso a todas estas cosas. Como ven, aquí tenemos una etiqueta a la cual ahorita le voy a poner este nombre. Va a ser para una niña de secundaria, la cual le gustó bastante este tema y en específico esta etiqueta. Voy a poner aquí el nombre. Al terminar de poner el nombre, seleccionas la letra y buscas el tamaño que más adecuadas necesidades. También buscamos el tipo de letra. Tenemos otros videotutoriales donde estamos explicando cómo se instalan los tipos de letra. Así que les recomiendo checar toda la página. Denle clic en ver más y podrán entrar a todo, todo, todo lo que tenemos. Diseños, videos y demás. Aquí como pueden ver, hay diversos tipos de letra que yo ya tengo instalados en esta PC. Si yo llevara mi diseño a otra computadora y quisiera abrirlo y no tiene instaladas las tipos de letra que yo aquí estoy utilizando, eso sería un total fracaso ya que esa computadora no podría interpretar el tipo de letra que yo tenía en mi diseño. Y pondrá otro tipo de letra y pues se va a deshacer todo el diseño. Miren, aquí estoy usando un acento. Con ese tipo de letra no me funciona el acento, por lo tanto lo voy a evitar y voy a dejarlo así como está para que el tipo de letra siga siendo el que la pequeña eligió. Aquí, si se fijan, estoy buscando el tono de la letra según los tonos que me está dando la imagen. Esta es una técnica bastante buena para que el diseño quede armonioso, ¿sí? O sea, si tú utilizas colores que no están dentro de las imágenes que acompañan tus letras, puede ser que pierda la armonía tu imagen y se vea feo, se vea tosco a la vista, ¿ok? Por lo tanto, la imagen tiene que coincidir con los tonos que se está utilizando, el tipo de letra y la imagen. Bueno, aquí voy a agregar un cuadro de texto extra que como si nos has estado siguiendo en los demás videotutoriales, vas a poder encontrar que hemos estado utilizando este tipo de cuadros de texto cuando queremos agregar nuevas ediciones o nuevos letreritos a lo que ya tenemos. En este caso, yo ya puse el nombre y me falta poner el año en el que va la pequeña, el salón en el que va y su colegio. Aquí solamente yo tenía un cuadro de texto el cual edité, pero puedo agregar todos los que para mí sean necesarios. Simplemente hay que entrar a la pestaña que está aquí y a esta parte que no sé si alcancen a ver, espero que sí. Pónganle HD a su video para que sea súper claro. Aquí que dice cuadro de texto. El chiste en todo lo que es el diseño es no tenerle miedo a la computadora, picarle y si me sale mal, simplemente doy atrás. Control que es la tecla que está al lado izquierdo en el teclado. Control y la letra Z. Eso, como muchos ya saben, es borrar o regresar. Bueno, pues aquí yo ya inserté mi otro cuadro de texto y creo que la pequeña va en tercero de secundaria, que es lo que yo voy a poner aquí en tercero A. El grupo es A y el año es tercero. Ahora voy a buscar una letra que tenga también diferente forma a la que ya estoy utilizando. Se está usando la combinación que la primera letra sea muy gareoleada, incursiva, muy llamativa. Se están usando las letras con colita y así. Y la segunda letra es de molde, es muy recta, es una letra que contrasta, que hace lucir la cursiva y abajo también puedes utilizar otra vez la cursiva. O sea, tiene que haber una cursiva, una simple, una manuscrita, una script y una manuscrita. Una cursiva, una sencilla o de molde y una manuscrita. No sé si me expliqué. Yo supongo que sí, no es un tema muy complicado. Aquí estoy tratando de buscar la letra que siento que le va a dar más fuerza a el nombre para que luzca más. Al igual estoy tratando de buscar los colores. Esta como es una letra muy pequeña, si yo uso colores muy claros se va a perder. Así que tengo que usar entre los mismos tonos pero más prendidos. Aquí no acomodo y necesito otro cuadro de texto porque aún me falta agregar el instituto en el que la pequeña estudia. Aquí como ven estamos agregando el nombre del colegio de la pequeña. Bueno, yo no quiero decirles exactamente cómo tiene que ir una etiqueta ya que para cada persona la etiqueta debe llevar ciertas cosas que para otras tal vez no sean importantes. Por ejemplo, hay pequeñas que posiblemente necesiten que cada una de sus etiquetas tengan la materia a la cual le van a pegar la etiqueta. Por ejemplo, no sé, matemáticas, ciencias, español. Hay pequeñas o nenes que no necesitan eso. Que necesitan el nombre del grupo y el nombre de la maestra, por ejemplo. Por eso es que es importante que tú aprendas a diseñar tus propias etiquetas porque son personalizadas según tus necesidades y según las necesidades también de cada uno de tus pequeños. Tal vez no va a ser lo mismo lo que necesite el niño de kinder que la niña de primaria que el chavito de secundaria. Por eso es que es importante que también le perdamos el miedo a la computadora y tratemos de hacer las cosas por nosotros mismos. Esto es algo muy bonito. Diseñar y usar las bases que nosotros te entregamos, que los hacen nuestros diseñadores, que nuestros diseñadores dejan listas y pulidas para que tú las puedas usar en este programa. Este programa no es algo que sea diferente a los demás programas. Todas las personas tenemos el PowerPoint en nuestra computadora, pero no todas lo aprovechamos con un paquete como el de Diseño Fácil, ya que el paquete de Diseño Fácil te está dando las imágenes listas y de alta calidad para que tú puedas hacer este tipo de diseños. Muchas personas a veces nos preguntan, ¿Es que yo puedo bajar tal o cual la imagen de Internet? ¿Se la quiero agregar a mi paquete? Yo les contesto sinceramente que las imágenes de Internet, la gran mayoría, no te voy a decir que todas, pero la gran mayoría son muy livianas. ¿Qué quiere decir? Que no tienen resolución. ¿Ok? Entonces esto va a hacer que se pixele. Ahora, yo aquí como en otros videos les he estado enseñando que hay que agrupar y hay que guardar como imagen lo que tú diseñaste. ¿Por qué? Si tú no agrupas y guardas como imagen para que esto en vez de ser una imagen que tiene texto arriba se convierte en una imagen completa, si tú no haces eso, a la hora de que tú manipules el tamaño de la imagen, esta se va a desconfigurar toda totalmente. Aquí yo guardé como imagen. Quiero que vean en la pantalla. Voy a agarrar mi imagen. Quiero que se fijen en la pantalla. Estoy tomando ya una imagen. Esta ya no se va. Si esta imagen la abren en nuestra computadora no se va a cambiar la letra porque ya es una imagen, no es un PowerPoint que tenga letras. Miren, si se fijan, aquí no se salen las letras. Toda, 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 se hace chiquita y se hace grandota con toda su letrita y todo. ¿Sale? Si quedó ahí. Ahora les voy a mostrar cómo se hace cuando no es una imagen. Como lo teníamos, como un archivo que le agregamos cuadros de texto con un tamaño específico de la letra. Bueno, aquí está. Yo le voy a poner a agrupar para que vean que es lo mismo, pero sin guardar como imagen. ¿Se fijan cómo la letra sigue el mismo tamaño, pero lo que se está haciendo chiquito nada más es la imagen de fondo? Y la letra sigue el tamaño que yo le di. Vean cómo aquí se ve chiquitita y mi imagen creció. Esto es lo que se desconfigura cuando no guardamos como imagen nuestras creaciones. Tú haces una creación en PowerPoint y le das guardar como imagen. Eso es todo. Esa es la fórmula perfecta para que tú puedas manejar ya tus etiquetas y moverlas y que no te pase nada e imprimirlas y que no les pase nada y que no se desconfigure nada. Tú vas a manejar imágenes que vas a crear en PowerPoint con cuadros de texto y nuestros fondos en alta definición, en alta resolución, que es lo que nosotros trabajamos para darte a ti. Para que tú no tengas que pasar por un programa de sale. ¿Ok? Ahora, aquí ya tengo mi imagen. Doy doble clic sobre mi imagen y del lado derecho, no sé si alcancen a ver, está el tamaño al que yo le puedo dar a mi imagen. Yo, en mi caso, me pidieron las etiquetas de esta pequeña con un 5 centímetros de alto y el ancho no hubo problema. Entonces, voy a hacerla con 5 centímetros de alto y el ancho lo voy a dejar que la imagen lo dé solo para que no se pierda la proporción. ¿Ok? Entonces, mi imagen la voy a dejar con 5 centímetros de alto. Para esto, no sé si hayan visto los demás videos, pero es importante que vayamos moviendo nuestra hoja a que sea un tabloide, que es esta medida. Hay que mover la hoja, el tamaño de la hoja, mantenerla en horizontal para que cuando tú vayas a imprimir, ya tus etiquetas estén acomodadas en el tamaño en el que se te va a imprimir, que es tabloide. Todos imprimimos en tabloide. Aquí pongan, por favor, agregar al ajuste. ¿Ok? Ok. Ahora. Ahora sí ya tengo mi hoja. Esa es la hoja, ese es el tamaño exacto de la hoja a como me lo van a imprimir a donde yo la voy a llevar a imprimir. Yo no imprimo en mi casa, yo llevo a imprimir. Se me hace mucho más fácil que ellos sean los que tengan el problema de todas las cuestiones de impresión porque a veces las máquinas de imprimir son bastante batallosas. Entonces, yo aquí voy a alejarme un poquito para que veas tu página completa y voy a poner, creo que me alcanzan alrededor de cuatro o cinco imágenes para cubrir todo mi tabloide. Si se fijan, voy a dar copiar, pegar, copiar, pegar. Ya esta imagen, ya tiene lista la medida. Copiar, pegar. Miren, apenas si me alcanzó. Ahora, agregamos todas, todas. Le ponemos organizar, agrupar, para que se haga una sola imagen. Bueno, aquí ya, copiar, pegar, no lo agrupe, estoy copiando y pegando. Si saben cómo es copiar, pegar, ya sea con tu botón derecho darle copiar, con tu botón derecho darle pegar, así como le estoy haciendo aquí, o control C, que es copiar, y control V, que es pegar. Cualquiera de las dos formas que se te acomode, yo aquí la estoy haciendo con el clic derecho para que lo puedan observar en su pantalla, pero cualquier forma de las que se te acomode es sencilla. Voy a agrupar toda esta imagen, la voy a centrar, ok, y ya está ahí mi tabloide listo para imprimir con ningún problema de que se me vaya a desconfigurar la letra, ok. Ahora, no solamente se te puede desconfigurar la letra, también se te puede desconfigurar el acomodo que tienes. Para esto, es que vamos también a trabajar como en este video, como se guarda nuestros diseños en PDF. Bueno, ahorita te abrí el kit y en el kit está uno de cada uno listo para cambiarles el nombre, pero yo en este caso lo voy a quitar porque no voy a necesitar esta otra etiqueta, ya que mi clienta me pidió solamente la primera etiqueta. Entonces, borro esto, y ahora voy a hacer unas etiquetas para lápices. Estas tienen que tener un largo y no tienen que ser tan altas porque es la que se le pone alrededor del lápiz para que estén marcados como el colegio lo pide. aquí estoy eligiendo un cuadro, un rectángulo, estoy eligiendo el alto y el largo del rectángulo. Poner punto cero, punto cinco. Aquí está. Y el color de mi rectángulo que es para poner para identificar los lápices, los colores y las plumas en un colegio. Ok. Ahora voy a agregar cuadro de texto también. Ahorita nada más déjenme ver. Yo creo que va a ser base yo creo morada para que combine con nuestro con nuestro diseño porque estás personalizándole los útiles escolares a una pequeña y todo tiene que combinar. Entonces pienso que morado va a ser la mejor opción. Igual ponerle un poco de borde en blanco a la etiqueta. Así, así es. Ok. Mira, le puedes poner borde o no, como quieras. Yo le iba a poner borde pero la verdad que se me antoja mejor no ponerle el borde y y dejarlo así separadito un poco para ya recortarlo con un borde si es que lo quiero así. Entonces morada va a ser la opción que elegimos y ahora como ya saben hay que agregar un cuadro de texto para poder poner los datos de la pequeña a la que le vamos a personalizar sus útiles escolares. Voy a acomodar la vista de la página de una manera que se pueda ver claramente que puedan ver ustedes y que alcance a ver yo. Aquí voy a poner el nombre de la pequeña no voy a poner el grado escolar y el colegio porque pues sería demasiado texto y no creo que tenga relevancia con que esté el nombre de la pequeña se me hace suficiente y ya le vamos a poner también yo creo que estas letras las vamos a poner en blanco ya que el fondo es morado si las pongo en cualquier otro color se va a perder o va a brincar demasiado la letra así que hay que ponerlas en blanco aquí ya las estoy poniendo en blanco voy a utilizar un tipo de letra lo más sencilla posible ya que al ser una etiqueta pequeña necesita ser legible necesita a la vista poderla leer porque si no va a estar muy bonita la etiqueta y pues nadie le va a poder entregar su color a nuestra clienta ya que no van a poder ni leer el nombre entonces hay que optar en este tipo de etiquetas por una letra legible sencilla que no tenga mucho garigoleado ya que esto también se puede salir de el tamaño y pues obviamente no servir para lo que es su finalidad que es que no se le pierdan sus útiles escolas vamos a buscar una letra de molde que sea fácil de leer que esté pequeña que quepa dentro del recuadro y que no no se deforme tanto al meterla ahí esto es una de las partes más complicadas que para mí tiene el diseño que es buscar la letra siempre se me ha parecido bastante tardado estar buscando el tipo de letra algo que combine realmente con el estilo que le quiero dar a mi etiqueta y como ya sabemos hay muchos tipos de letra y siempre estamos actualizando más y más y los vas cargando en la computadora y se va llenando entonces también les recomiendo estar borrando las letras que no necesiten o sea yo por ejemplo acabo de subir una actualización de letras que actuales valga la redundancia y esas son las que generalmente estoy usando todos los días o sea las últimas letras que subí son las que más están en tendencia y las que más están usando el diseño así que yo que ustedes daba primero de alta todo lo que está en actualizaciones en cuanto a letras y después ya iba ya iba instalando las demás letras que incluye nuestro paquete bueno pues les recuerdo de las imágenes PNG yo aquí voy a elegir esta flechita que está hermosa me parece súper linda para decorar los lapicitos de nuestra clientita entonces ya puse su nombre y quiero que esta pieza quede dentro si se fijan como les recordaba hace rato como les mencionaba este tipo de imágenes llamadas PNG tienen unas orillas irregulares no son unas orillas planas o cuadradas o redondas son irregulares son alrededor de la forma y la figura por eso se llaman PNG son unas figuras que a la traducción de los que hacemos diseño le llamamos fondo transparente ok lo voy a acomodar de esta manera como vieron moví un poco la letra para que cupiera mi flechita creo que le quedó súper linda era exactamente lo que quería que quedara un adornito ahí entonces ya la voy a poner así la agrupo para que no se esté moviendo ni distorsionando mi imagen porque si no se selecciona una sola cosa y al moverla ya me queda todo chueco y tengo que volver a acomodar así que por eso acostúmbrense a agrupar todo el conjunto de ediciones que hicieron agrupo copio y pego ok aquí también voy a agrupar estas dos porque quiero copiar y pegar de dos en dos y luego de cuatro en cuatro estas ya son mañitas que se te van a ir pegando con el tiempo y con irlo utilizando hay que practicar traten de estar practicando porque la verdad es muy sencillo lo único que puede de repente complicarse es que es nuevo para muchas personas que han comprado el paquete este tipo de cuestiones es pues relativamente nuevo a lo que están acostumbradas a hacer o a ver pero el ser nuevo no quiere decir que sea difícil cuando tú te acostumbres cuando tú practiques y lo hagas de manera constante esto se va a volver más fácil de lo que tú crees y con nuestros videotutoriales lo que pretendo es ayudar a todas a que siguiendo un video puedan entender más sobre su paquete y sobre el programa de powerpoint y como vamos a editar aquí ya estoy usando paquetes de 4 de 4 imágenes agrupadas copiar y pegar recuerden que ya modifique el tamaño de mi hoja estoy trabajando en una hoja tamaño tabloide que es la que yo voy a ir a imprimir esto se imprime en papel autoadherible hay dos opciones de papel autoadherible que te dan los lugares donde vas a imprimir una es un autoadherible normal como un corriente que es un paquete un papel normal bond o couché que tiene pegamento por debajo o también existe uno que es plastificado este generalmente no te lo tiene en el momento tienes que dejarlo y después recogerlo pero bueno para un año escolar igual también te conviene como a ustedes se les haga mejor o ya que si van a forrar sus libros y encima le van a poner plástico pues entonces no sería una pérdida de tiempo meterle algo plastificado ya que de todas maneras va a llevar plástico aquí doy copiar y pegar para hacer una segunda línea y como ven ya tenemos muchísimas etiquetas para lápices y colores y objetos que vaya a personalizar mi querida clienta también voy a agregar de esta parte mi flechita esta que me encanta que está súper linda la voy a agregar del lado derecho de la página aquí va a estar agregada ya que no quiero desperdiciar este espacio porque de todas maneras me van a cobrar lo mismo pero así aprovecho y tengo dos adornitos que se puedan poner en cualquiera de los útiles escolares de mi cliente aquí también voy a borrar esta etiqueta que ya estaba lista y ahora voy a hacer otro tipo de etiquetas que tengan que ver con el tema que más o menos lleven los mismos colores aquí yo creo que no este abajito va a estar mejor que más o menos lleven los mismos colores para que tenga todo una temática y mi cliente esté contenta y feliz con nuestros diseños aquí voy a hacerle otro tipo de etiquetas que estas van a ser diferentes van a ser sin tanto especificación del nombre y la escuela y el grado estas nada más van a tener tu nombre esto lo hago en base al pedido que ella me hizo como les digo cada quien puede personalizar sobre lo que necesite lo que va a diseñar aquí mi cliente me pidió que solamente tuviera su nombre en otras de las etiquetas de las que yo le diseñara por lo tanto voy a agregar el nombre y voy a escogerle un tipo de letra que se vea muy lindo y tenga que ver con las que está utilizando para sus diseños si se fijan este fondo de acuarela ay como se está utilizando de verdad han visto los últimos diseños como se está utilizando el fondo de acuarela está bien padre a mi me encanta es algo que se ve fuera de lo común ahora han salido bastantes diseños con este tipo de determinados y me parece bastante lindo ahora voy a agrupar y voy a recortar mi imagen ya que tengo un espacio en blanco que me está quitando espacio nada más voy a recortar mi imagen queda recortada y le quiero poner un fondo para enmarcar mi imagen ok esto hace que también tome como más personalidad la imagen hay personas a las que les gusta y hay personas a las que no en este caso si le gusta a mi clienta y es como se lo voy a hacer pero pues ustedes tienen la opción de hacerlo o no hacerlo como siempre también quería practicarles chicas que me he encontrado con pocas pero si hay algunas personas que están queriendo revender nuestro paquete yo nada más les recuerdo que nosotros no solo somos un paquete nosotros somos diseñadores somos personas que te apoyamos cuando tú necesitas asesoría dentro de lo que es descargar dudas papeles recomendaciones me me llegan mensajes de mis clientas donde me dicen oye este tema se está usando este tema hazlo en la actualización o algo y obviamente no no voy a hacer lo que todas me digan porque entonces no terminaríamos pero si se va anotando a una lista de sugerencias y ya cuando llegan a una cantidad buena de sugerencias se hace ese tema esto a que nos ayuda a que siempre estemos en tendencia entonces todas esas otras cuestiones no son revendibles chicas a veces se acercan conmigo a algunas personas que me dicen oye es que no puedes cargar mi paquete o mi enlace caducó entonces yo les digo a ver donde lo compraste y al final cuando cuando nos damos cuenta donde lo compró resultó ser que se lo revendieron y le revendieron algo que ni siquiera puede utilizar que ni siquiera puede bajar y que ni siquiera nosotros la podemos ayudar entonces no se arriesguen a que les den gato por liebre por según ustedes ahorrarse unos pesos en realidad no se están ahorrando nada ya que con nosotros directamente con nosotros están aprovechando no solamente el paquete sino nuestras actualizaciones nuestros videotutoriales nuestro apoyo técnico nuestra asesoría constante y demás cosas que si ofrecemos tenemos ya algunos años en el mercado tenemos una página fuerte y creo que eso también debe de tener algún valor así que si te quieres arriesgar pues adelante pero pues yo te recomendaría que no así que ya ya cada una decidirá bueno aquí vamos a regresar al tema a nuestros lindos tutoriales que ya me salí mucho del tema como ven estoy haciendo mi fondito el que les decía el marco en el cual ustedes pueden darle como más personalidad o más viveza a su diseño a mí este sí me gusta mucho miren un tono que le combina es un verde como como oscurón pero no me llenó así que voy a usar este azul turquesa que siento que lo levanta bastante al diseño ya saben agrupar listo así y que tengo que hacer después de agrupar guardar como imagen ¿por qué? porque me pasaría esto si no lo hago tengo que guardar como imagen mi diseño para que a la hora de poder manipularlo en tamaño o en lugar no se desconfigure todo esto yo trato de tener mi escritorio limpio y dentro de mi escritorio ir guardando las imágenes que estoy sacando de los diseños que estamos haciendo en powerpoint y así no se me van a perder por todas las carpetas así que le pongo el nombre que yo quiera de la etiqueta lo guardo borro esta que tenemos aquí que esa no es una imagen sino una una creación un diseño un powerpoint y abro ya lo que hice como imagen o sea cuando tú lo pasas a imagen todo su formato cambia aquí está y ahora sí ya es una imagen ya no se va a desconfigurar la letra ya no se va a desacomodar todo ya lo puedo acomodar para irlo a imprimir ya es una imagen ¿por qué les repito tanto todo esto chicas? pues porque quiero que eso lo aprendan no hay no hay este cosa más fácil a que si esto se lo aprenden ya lo demás lo van a entender tienen que ir a imprimir imágenes no no creaciones en diferentes programas porque como les digo hay bastantes variables que pueden arruinar nuestro diseño tienes que hacer una imagen para poder imprimir bueno aquí yo le voy a cambiar el tamaño ya que me pidió mi clienta que fueran diferentes tamaños para ella poder decorar sus útiles así que voy a mandarle estas cuatro de esta forma y estas dos de esta forma y otras cuatro de esta misma forma del otro lado y este es el paquete que yo le voy a entregar a mi clienta está bien a la moda está bien bonito están sus etiquetas están para sus lápices y están para decorar diferentes otros útiles escolares que ya necesite ahora ya lo quiero pasar a un formato donde yo la voy a poder imprimir que en este caso voy a utilizar pdf así que mientras tengo que borrar todas las diapositivas que tenía anteriormente aquí en este programa cuando lo abrí o sea todas estas que no las voy a utilizar las borro las borro las borro las borro ya que me quede solamente lo que sí voy a utilizar mi clienta le gustó el primero así que todos estos no los voy a utilizar bien este es el paquete que yo voy a entregar así ok bien ahora hay que darle archivo guardar como en este pc o en documentos le pongo el nombre de mi clienta no lo guarden con el mismo nombre porque entonces uno va a reemplazar al otro y entonces ahí sí pdf es lo que vamos a poner pdf en todas esas opciones busquen que diga pdf ¿sale? y le dan guardar guardar listo acá me está pidiendo que lo configure pero esto no les va a salir a ustedes ya después vamos a abrir el acrobat reader y aquí en pdf el archivo se verá de la siguiente manera esto ya es una imagen que no se va a desconfigurar cuando tú la lleves a imprimir esto ya es una imagen fija y es una imagen que les va a parecer con el tamaño que tú le dejaste en las computadoras del lugar a donde tú lleves a imprimir recuerda pedir un papel autoadherible para que tus etiquetas las puedas recortar y pegar en tus hoteles escolares espero les haya gustado mucho este video hasta luego